Son fenómenos misteriosos que han capturado la imaginación de los que creen en los OVNIs. He impulsado investigaciones gubernamentales secretas. Era un objeto gigantesco, de 300 metros de diámetro, e hizo unas maniobras muy extrañas. Pero estos no son los fenómenos paranormales que tanta publicidad reciben en Estados Unidos. Estos avistamientos de OVNIs ocurrieron en un país que durante años ha vivido en el mayor de los secretos. Aunque no lo reconozcan el gobierno y el ejército rusos, se toman estos fenómenos muy en serio. Han estado mintiendo a su propia gente. OVNIs en la Unión Soviética. Mayo de 2002. En una región remota situada a 150 kilómetros de Moscú, un equipo de investigadores del Cosmopoisk, un grupo que estudia avistamientos de OVNIs, busca señales de actividad extraterrestre. Vamos a adentrarnos en el bosque. Según la gente de los alrededores, ese es el destino al que se dirigen distintos tipos de OVNIs. Los ufólogos soviéticos empezaron a actuar en los años 60. Aseguran que durante décadas, miles de ciudadanos han sido testigos de la aparición de objetos inexplicables en el cielo de Rusia. Hoy los ufólogos rusos trabajan a la luz pública e informan libremente de sus descubrimientos. Pero no siempre ha sido así. Antes de que se introdujera la política de transparencia informativa, o Glass-Nost, en 1985, las investigaciones independientes sobre OVNIs en la antigua Unión Soviética se realizaban en un clima de secretismo y miedo. En ciertos momentos, el gobierno soviético adoptó la política oficial de negar la existencia y la actividad de los OVNIs, y prohibió que nadie informara de lo contrario. La investigación sobre OVNIs en la Unión Soviética fue un asunto muy complicado, porque teníamos que luchar contra el secretismo del gobierno. Mientras tanto, el gobierno soviético desarrollaba sus propias investigaciones secretas sobre OVNIs. Sabemos que el gobierno ruso estudió los OVNIs en secreto durante 40 años. Sabemos que se lo tomaron muy en serio. También sabemos que ha habido varios intentos, incluidos algunos muy recientes, de correr un velo sobre este tema y decir, es toda una gran mentira. Los resultados de la investigación más exhaustiva sobre el fenómeno OVNIs realizada en secreto por el gobierno soviético se hicieron públicos en el año 2000. La investigación empezó en 1978 y se extendió durante 13 años. El equipo de investigadores estaba formado por científicos y expertos militares, y era totalmente clandestino. La colaboración entre la Academia de Ciencias y el Ministerio de Defensa no se hizo pública. Nadie reconoció oficialmente la existencia de esos estudios en los que participaron organizaciones secretas. La investigación debía tener un carácter secreto. El coronel Boris Sokolov fue el coordinador de la investigación. Poco después de la caída de la Unión Soviética se reunió con el periodista estadounidense George Knapp. Sokolov nos dijo que al igual que ocurría en Estados Unidos, entre el 90 y el 95% de estos casos podían tener una explicación lógica, pero el 5 o 10% restante no podía explicarse con tanta facilidad. El estudio soviético, de 13 años de duración, investigó algunos de los avistamientos más sorprendentes de la historia de Rusia. En 1968, un cámara que grababa el vuelo de prueba de un caza soviético vio un gran objeto triangular en el cielo. Enfocó el objeto con su cámara y lo grabó. En 1977, un extraño fenómeno aéreo lanzó tentáculos de luz sobre la ciudad de Petrozabosk. Hay quien asegura que los rayos se hicieron pequeños agujeros en los cristales de las ventanas y en el cemento. En 1982, el personal militar de una base de misiles balísticos intercontinentales vio varias esferas brillantemente iluminadas sobre sus cabezas. Segundos después, una luz de advertencia indicaba que un misil estaba en posición de preparado para el lanzamiento. ¿Pudo un ovni haberse acercado tanto a la base como para desencadenar un ataque nuclear? Los avistamientos de ovnis en Rusia no se limitan al pasado más reciente. Los informes sobre objetos voladores de aspecto peculiar se remontan hace siglos. Sin embargo, no se emprendieron investigaciones oficiales hasta principios del siglo XX, cuando un acontecimiento de proporciones épicas exigió un análisis más profundo. Tunguska, 30 de julio de 1908. La calma matinal de esta remota región de Siberia se vio interrumpida por una explosión que se oyó a miles de kilómetros de distancia. Se produjo una enorme explosión, equivalente a alrededor de 15 megatones de energía, lo que supone una potencia mil veces superior a la bomba de Hiroshima lanzada al final de la Segunda Guerra Mundial. Fue un acontecimiento extraordinario. Debido a la lejanía de la región de Tunguska, pasaron casi 20 años antes de que los investigadores del gobierno visitaran el lugar. La primera expedición que llegó a Tunguska estaba dirigida por el mineralogista Leonid Kulik. Cuando la primera expedición llegó a Tunguska en 1927, los nativos se mostraron reacios a enseñar la región a los científicos porque pensaban que el dios Otji había devastado la zona debido a la maldad de la gente y por eso había destruido los árboles y matado a los animales. Kulik consiguió convencer a los vecinos para que le condujeran al lugar de la explosión. Como creía que la explosión habría sido obra de un meteorito, Kulik esperaba encontrar un cráter en el lugar del impacto. Pero para su sorpresa, no encontró ningún cráter. Buscaba restos de meteoritos en el suelo porque, con frecuencia, cuando un objeto choca contra la Tierra, se desprenden detritos que pueden recuperarse en los bordes del cráter. Pero, por supuesto, tampoco los encontró. Lo que descubrió Kulik ha alimentado el debate sobre los ovnis durante décadas. En el epicentro de la explosión había un pantano helado con un grupo de árboles intactos y totalmente crecidos en el centro. La arboleda estaba rodeada por 10 millones de árboles muertos que formaban un anillo simétrico y parecían haber sido talados por una guadaña cósmica. Así que tenemos una explosión que no ha dejado ni un cráter ni fragmentos de meteorito en los alrededores. Solo un círculo de árboles quemados y derribados que se extiende casi 30 kilómetros en todas direcciones. En años posteriores, otros científicos viajaron a Tunguska a estudiar este extraño fenómeno. Puede que sean los frutos obtenidos por el trabajo de otra expedición enviada a finales de los años 40 por la dirección de la policía secreta soviética. Pero todo lo que sabemos es que dicha expedición existió. Lo que no sabemos es que ha sido de los objetos y la información que recogió. El desconcierto de los científicos aumentó al saber que se habían producido daños por radiación en el lugar de la explosión. También se recibieron noticias de que algunas plantas habían experimentado mutaciones y parece ser que algunas personas sufrieron ciertos daños en sus genes. En 1947, el coronel del ejército ruso, Alexander Kansantev, desarrolló una teoría muy peculiar basada en las devastadoras consecuencias de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre Japón. Kansantev estaba escuchando las noticias sobre el bombardeo atómico. El locutor ofreció una larga y detallada descripción de cómo y en qué dirección habían caído los árboles, casas y demás edificios y de cómo recibieron la onda expansiva. Entonces se dio cuenta de que lo que había pasado en Hiroshima era exactamente lo mismo que en Tunguska, solo que 50 años antes. Kansantev planteó la hipótesis de que la devastación de carácter atómico ocurrida en Tunguska había sido causada por el impacto de una nave extraterrestre de energía nuclear. Pero la comunidad científica rechazó la teoría de Kansantev. Los científicos aseguran que la explosión de Tunguska fue provocada por un raro, pero explicable, accidente natural. Creen que un asteroide explotó al llegar a 5 kilómetros de distancia de la superficie de la Tierra. A medida que el objeto se iba acercando a la Tierra, se fue desacelerando y se vio sometido a la presión de las fuerzas de la atmósfera. Explotó con la fuerza de una bomba de hidrógeno. La onda expansiva devastó el bosque, derribó a los árboles situados en el lugar de la explosión y los alejó del epicentro del impacto. ¿Pero cómo podía explicar la explosión de un asteroide las informaciones relativas a los daños causados por la radiación en la región de Tunguska? Los científicos aseguran que puede atribuirse a la enorme magnitud de la explosión. Como hemos mencionado antes, la explosión en sí fue mil veces más intensa que la causada por la bomba atómica de Hiroshima. La explosión pudo haber generado una serie de partículas cargadas que se desplazan a alta velocidad y que podrían haber sido la causa de algunas de las mutaciones en la estructura genética de plantas y animales. Pero las explicaciones de los científicos siguen sin satisfacer a la mayoría de los ufólogos. He estado varias veces en el lugar en el que cayó el objeto en Tunguska. Como verá, he dicho objeto y no meteorito, porque el impacto de un asteroide, un cometa o cualquier otro cuerpo natural no puede provocar esas consecuencias. Varias expediciones encontraron cosas que no pudieron explicar. Había gente que decía que las pruebas sugerían que se trataba de alguna clase de nave extraterrestre. Es la típica explicación mágica que se da cuando se carece de conocimientos científicos para entender los fenómenos físicos y astronómicos. A lo largo del resto del siglo XX continuaron las explicaciones mágicas de los objetos volantes no identificados que sobrevolaron Rusia. En una ocasión, un supuesto OVNI sirvió para sacar a la luz un proyecto militar soviético del máximo secreto. Estamos en 1948. La Segunda Guerra Mundial ha terminado, pero la Guerra Fría acaba de empezar. El líder soviético Josef Stalin ha iniciado el bloqueo de Berlín e insta a sus científicos a desarrollar un arma nuclear que rivalice con la bomba atómica estadounidense. Hay quien asegura que fue durante este periodo cuando Stalin empezó a interesarse por los OVNIs. Se dice que su interés creció debido a los informes recibidos sobre un fenómeno OVNI que tuvo lugar en Roswell, Nuevo México. En 1947, el Estado de Nuevo México era unido de espías soviéticos porque allí estaba destacado el escuadrón de bombarderos 509. Parece ser que Stalin ordenó a Sergei Korolov, el fundador del programa espacial soviético, que analizara la información relativa al supuesto accidente de Roswell y le comunicara sus conclusiones. El señor Korolov llegó con una respuesta. Sí, los OVNIs existen. Y no, no representan una amenaza inmediata. Tras evaluar toda información que había recopilado sobre Roswell y los OVNIs, Korolov llegó a la conclusión de que los OVNIs existían y que parecían ser naves controladas por seres inteligentes. Eso es lo que le dijo a Stalin, quien a su vez le dijo que era la misma conclusión a la que habían llegado sus otros investigadores. Aunque no existen pruebas concretas de la conversación, varias agencias científicas soviéticas empezaron a investigar el fenómeno OVNI en los años posteriores. Stalin, tras recibir la información sobre Roswell y los OVNIs en general, hizo básicamente lo mismo que habían hecho los norteamericanos. Oficialmente negó la existencia de los OVNIs, pero tenía un grupo de científicos de alto nivel investigando el fenómeno OVNI que informaba de sus descubrimientos a oficiales del ejército, todo ello de forma secreta. También se ocultaron al público los informes sobre OVNI recopilados por los pilotos de las fuerzas aéreas soviéticas. Entre mediados de los 50 y mediados de los 60, los pilotos informaron aproximadamente de 15.000 avistamientos de OVNIs. Es muy difícil encontrar un piloto que haya volado durante muchos años y que no haya visto un OVNI. La mayoría de esos avistamientos tienen una explicación lógica. En unos años de desconfianza entre ambas superpotencias eran habituales los vuelos de aviones y globos espías estadounidenses sobre cielo soviético. Pero el periodista de investigación, Josh Knapp, considera que algunos de los avistamientos de los pilotos no son tan fáciles de explicar. Hubo 40 ocasiones en las que aviones de guerra soviéticos recibieron órdenes de perseguir a OVNIs. No estamos hablando de inversiones de temperatura ni de globos meteorológicos ni de bolsas de gas. Estamos hablando de naves flotando sobre el espacio aéreo ruso. A pesar de que los pilotos seguían informando de la presencia de objetos extraños en el cielo, ninguno pudo ofrecer pruebas tangibles que apoyaran sus declaraciones. Pero en 1968 las cámaras grabaron un supuesto avistamiento OVNI sobre el cielo de Riga, Letonia. Mientras el equipo de filmación de una película de propaganda grababa el vuelo de prueba de un caza de intercepción, el piloto notó que un objeto extraño volaba a gran altura. De repente el piloto gritó ¡Atención! ¡Grabad eso! Miramos hacia arriba y vimos un triángulo que estaba a gran altura. Varios cazas despegaron para investigar el caso. Pero el objeto desapareció rápidamente detrás de una nube y no volvió a ser visto. Posteriormente se calculó que la nave estaba volando aproximadamente a 11.000 metros de altura. La grabación fue enviada al Kremlin. que la ocultó al público durante años. Se lo tomaron muy en serio. Y digo eso porque se llevaron la grabación. Fue declarada de alto secreto. Solo últimamente ha sido posible visionar la grabación incautada. Mientras algunos expertos aseguran que la grabación es una prueba concluyente de la existencia de OVNIs, los escépticos defienden que fuese un globo de investigación de origen francés. Mientras el secretismo envolvía todas las investigaciones gubernamentales sobre el fenómeno OVNI, un ejército clandestino de ufólogos soviéticos empezó a formarse en la Unión Soviética. También ellos mantuvieron sus estudios en secreto. Los rusos que estudiaron a los OVNIs durante ese periodo aseguran que se sentían seriamente amenazados por el gobierno soviético puesto que estaban haciendo algo que su gobierno desaprobaba. La persona que encabezaba el equipo de investigadores civiles era Félix Siegel, considerado el padre de la ufología soviética. Félix Siegel era un científico soviético. Era doctor en matemáticas y astronomía en el Instituto de Aviación de Moscú. Se dedicó a descubrir por qué volaban objetos extraños por los cielos de su país. Siegel desafió al sistema soviético organizando conferencias sobre fenómenos paranormales, investigaciones independientes sobre OVNIs y pidiendo a los ciudadanos soviéticos que informaran de cualquier avistamiento. Sus esfuerzos no estaban exentos de riesgo. No estoy diciendo que encarcelaron a la gente por eso. Pero Siegel sufrió represalias. Fue acosado tanto en su lugar de trabajo, el Instituto de Aviación, como por las autoridades gubernamentales. Siegel y sus investigadores extendieron información sobre avistamientos de OVNIs por medio de una red de prensa clandestina. La Samisdat, publicaciones privadas utilizadas para difundir información. Estaban estrictamente prohibidas por el Kremlin. En aquel tiempo los folletos se imprimían al estilo de la Samisdat. Eran recopilaciones de observaciones y cartas de las que se hacían cinco o seis copias. Todo ese material se mecanografiaba utilizando papel carbón. Las publicaciones Samisdat las distribuían mensajeros de confianza que llevaban las copias en secreto de una persona a otra. La información sobre OVNIs circuló de esta forma clandestina hasta 1967, cuando de pronto dio la impresión de que el gobierno levantaba la censura sobre los ufólogos. Visto desde hoy, parece que ese respiro no fue más que una cortina de humo, parte de un intrincado plan de gobierno. Esta estratagema empezó en 1967, cuando los ciudadanos informaron de múltiples avistamientos de OVNIs con forma de media luna sobre el cielo de Ucrania y el tramo inferior del Valle del Volga. También se vieron en lugares situados tan al sur como las montañas del Cáucaso, donde muchos astrónomos que trabajaban en observatorios del Cáucaso vieron esos objetos en forma de media luna volando horizontalmente desde el oeste al este. Por razones desconocidas en la época, el gobierno permitió que la prensa cubriera la noticia y alentó el desarrollo de estudios independientes sobre los avistamientos. Félix Siegel recibió autorización del gobierno para formar un comité de investigación integrado por más de 200 expertos científicos y militares. En octubre de 1967 se reunieron en la sede central de los pilotos y cosmonautas en Moscú. Su objetivo era establecer la causa de los avistamientos masivos. El comité de Siegel pidió a los ciudadanos soviéticos por prensa y televisión que comunicaran cualquier información sobre los ovnis. Por primera vez en la historia de Rusia parecía que se podía hablar libremente sobre ellos. Fue como un soplo de aire fresco. Los ciudadanos soviéticos podían hablar libremente sobre un tema hasta entonces prohibido. Aquello era una auténtica novedad pero lamentablemente no duró mucho. Pocos meses después del llamamiento de Siegel por televisión los acerados dientes de la censura soviética volvieron a cerrarse. Informar de avistamientos de ovnis volvía a estar prohibido. El tema fue excluido de la prensa controlada por el gobierno y se ordenó la disolución del comité de Siegel. El objetivo del comité era animar a la gente a que comunicara los avistamientos. En cuanto empezaron a llegar esos informes alguien en Moscú accionó el freno disolvió el comité canceló la publicación de trabajos sobre ovnis y echó tierra sobre el asunto. Enseguida se dijo que el Kremlin intentaba ocultar algo. ¿Por qué decidieron taparlo todo? ¿Intentaban ocultar algo? De eso no hay duda. La cuestión es saber qué es lo que estaban ocultando. Los ufólogos creían que intentaban tapar los avistamientos de naves extraterrestres. Pero yo creo que lo que intentaban ocultar era la descripción y las actividades de sus propios aviones secretos, de sus misiles y de sus satélites. El científico y asesor de la NASA James Over llegó a esta conclusión en 1977 después de estudiar los patrones de lanzamiento de las naves espaciales soviéticas y compararlos con los datos de los avistamientos de 1967. Según él, los objetos en forma de media luna avistados en el cielo no eran de naturaleza extraterrestre, sino que podían ser atribuidos a las pruebas secretas de un nuevo misil soviético. La gente que vivía en la zona veía los cohetes, sobre todo de noche. Veía la estela que dejaban en el cielo e incluso los oía. El gobierno les dijo que ellos no sabían nada y que no tenían nada que ver con aquello y se convirtió en un fenómeno óvulo. Posteriormente bautizado por el Pentágono como sistema de bombardeo orbital fraccionario, los soviéticos tenían una buena razón para mantener esas pruebas en secreto. Eran misiles diseñados para colarse por debajo de nuestros radares como armas de primer ataque, armas fantasmas que sólo construyes si intentas realizar un ataque sorpresa. Además, era ilegal construir ese tipo de armas porque en 1967 Estados Unidos, Rusia y otros países firmaron un tratado que prohibía colocar armas nucleares en órbita. Pero, ¿por qué tras prohibir la publicación de información sobre ovnis durante años, el gobierno levantó las restricciones brevemente en 1967? Parece ser que fue un intento deliberado de engañar a sus ciudadanos y a la comunidad internacional acerca de la verdadera naturaleza de los avistamientos. El gobierno soviético no creía que el público supiera lo que estaba pasando y tampoco que los estadounidenses supieran lo que estaban tramando. Fue una tapadera, una especie de maniobra de distracción porque en caso de tratarse de ovnis, los periodistas occidentales se reirían en vez de investigar. El gobierno soviético prefirió dejar que la gente pensara que se trataba de platillos volantes. La estrategia resultó ser contraproducente cuando la información exhaustiva recogida por el comité de Felix Siegel fue publicada en algunas revistas. El gobierno soviético se dio cuenta de que esas revistas estaban publicando sus secretos militares. No estaban descritos con total exactitud, pero sí eran lo bastante precisos como para servir a la CIA si caían en sus manos. El gobierno ruso dijo Dios mío y prohibió la publicación de informes sobre ovnis. Durante 10 años se dejó de hablar públicamente sobre ovnis. Pero eso cambió en 1977 con la aparición de un objeto de aspecto extraño sobre cielo soviético que fue visto por miles de asombrados ciudadanos. Se transformó en una especie de medusa de luz que emitía rayos sobre la ciudad por medio de sus tentáculos. 20 de septiembre de 1977. Antes de que salga el sol en la pequeña ciudad portuaria rusa de Petrozavosk una espectacular exhibición de luces aéreas ilumina el cielo. Este hecho se convertiría en uno de los avistamientos ovni más estudiados de la historia soviética. El fenómeno de Petrozavosk es uno de los fenómenos anormales más importantes que ha tenido lugar en nuestro país. Aproximadamente a las 4 de la mañana civiles y personal militar vieron enormes apariciones en forma de estrella brillando en el cielo. Mientras volaba por el cielo parecía acercarse a la ciudad y luego se desvió hacia el horizonte. La gente que estaba en la calle vio una especie de medusa brillante cuyos tentáculos salían de un núcleo brillante en forma de platillo volante. El impresionante espectáculo duró aproximadamente 10 minutos. Los testigos aseguraron que el avistamiento fue acompañado por una serie de sucesos extraños que ocurrieron en el suelo. Se informó de todo tipo de fenómenos. Olía a ozono, los ordenadores se bloquearon y los conductores perdieron el control de sus vehículos. Puede que el fenómeno más difícil de explicar fuera la aparición de agujeros perfectamente cortados en las ventanas y rocas de la ciudad. No hay ninguna explicación para ese hecho pero la conexión es directa en cuanto a parámetros temporales. No había agujeros antes del avistamiento. Aparecieron después. Era imposible negar el avistamiento de Petrozabosk puesto que los testigos se contaban por miles. Aunque el avistamiento seguía constituyendo un misterio para los ciudadanos soviéticos el asesor de la NASA James Over no tardó en descubrir su origen. Debido a mi relación con el programa espacial y a mi conocimiento de satélites y cohetes pude descubrir lo que pasaba en cuestión de horas. Esa mañana se produjo el lanzamiento de un cohete desde un centro espacial secreto situado al norte de Moscú en el mismo instante en que la gente veía el OVNI. La imagen con aspecto de medusa fue provocada por el lanzamiento del satélite espía Cosmos 955. Los rayos del sol que estaban a punto de salir al iluminar por detrás la estela del cohete produjeron el efecto de la medusa con tentáculos observada por los testigos. Esto es lo que básicamente denomina la pistola humeante de la ufología soviética. Lo llaman el OVNI medusa porque la estela dejada por los motores del cohete brilló de manera especial debido a la luz del sol naciente. Al igual que en anteriores avistamientos masivos el gobierno tenía buenas razones para ocultar la verdad a sus ciudadanos. El satélite fue lanzado desde un centro espacial secreto llamado Plesesk una de las bases secretas de misiles repartidas por la Unión Soviética. La mayoría de los ufólogos aceptaron el lanzamiento del satélite como la causa del efecto visual aéreo pero muchos aseguran que esa teoría no explica totalmente el misterio. ¿Qué explicación tiene la aparición de algunos haces de luz que quemaron los cristales? Cuando analizaron los cristales en el Instituto de Meteorología de Moscú llegaron a la conclusión de que los agujeros eran resultado de que el cristal de las ventanas era defectuoso. No se trataba más que de un defecto técnico. No creo que el lanzamiento de un satélite militar secreto explique los agujeros producidos en los cristales. Mi opinión personal es que esos efectos no fueron obra de ninguna tecnología humana. Se redactaron algunos informes que hablaban de agujeros perforados en ventanas y en piedras del pavimento. He visto esos informes y no puedo explicarlo. Todos esos fenómenos e informes adicionales son típicos de lo que ocurre cuando la gente ve algo asombroso en el cielo y mira a su alrededor buscando pruebas que corroboren lo que ha visto. La mayoría de las veces son irrelevantes e imaginarias. Es posible que los agujeros misteriosos no puedan ser explicados jamás. Pero el avistamiento de Petrozabosk tuvo consecuencias mucho más profundas en el seno del Kremlin. El resultado final de este avistamiento fue la decisión del gobierno soviético de crear un programa secreto para estudiar a los OVNIs. En las semanas que siguieron al avistamiento de Petrozabosk varios países europeos preocupados por la naturaleza del hecho pidieron explicaciones a la Academia de Ciencia Soviética. En respuesta la Academia de Ciencia solicitó permiso al Kremlin para iniciar una investigación de máximo secreto sobre sucesos anómalos. Aunque eran conscientes de que la mayoría de estos sucesos no eran de naturaleza paranormal los científicos admitieron en su solicitud que no podían proporcionar una base científica a todos los avistamientos de OVNIs. La Academia de Ciencias tampoco puede ignorar ni explicar fenómenos paranormales similares al observado en Petrozabosk en septiembre de 1977. El programa fue organizado para demostrar que no conocíamos las respuestas a esas preguntas y que las estudiaríamos desde un punto de vista científico. Así fue como empezó su trabajo en la Unión Soviética el programa científico oficial para estudiar fenómenos anormales y objetos volantes extraterrestres. En 1978 comenzó oficialmente la investigación que posteriormente fue conocida como Instituto 22. El estudio duró 13 años y se realizó de forma totalmente secreta. Pero ¿por qué el gobierno soviético invirtió tiempo y dinero en investigar un fenómeno del que ya conocía el origen? No debería sorprendernos que el ejército soviético aunque conociera la naturaleza de la mayoría de estos informes decidiera investigarlos. Por regla general los soviéticos se espiaban entre ellos con tanto fervor como espiaban a Occidente. Si ya sabían que eran pruebas de misiles ¿por qué tuvieron que realizar un estudio secreto a nivel nacional? Los resultados de ese estudio no iban a ser publicados en ninguna parte porque eran secretos así que no tiene sentido. Mientras aún continuaba el debate sobre las razones del estudio no hay duda de que el alcance de la investigación era muy amplio. La investigación del Instituto 22 fue dirigida de forma conjunta por la Academia de Ciencias y el Ministerio de Defensa. Resultó de mucha utilidad para la Academia de Ciencias colaborar y realizar estudios con el Ministerio de Defensa porque como es natural al Ministerio de Defensa le resultaba mucho más fácil conseguir la información a la que nosotros no teníamos acceso. Las Fuerzas Armadas recibieron la orden de investigar qué influencia podrían haber tenido los ovnis en el correcto funcionamiento del equipamiento técnico militar. Además se reclutaron cientos de miles de marineros soldados y pilotos para vigilar e informar de la existencia de ovnis. A ninguno le dijeron por qué solicitaban esos informes. El Ministerio de Defensa tiene un enorme potencial de observación. En primer lugar porque hay unidades militares estacionadas por todo el país. En segundo lugar porque a diferencia de las organizaciones civiles una orden del Ministerio de Defensa es suficiente para convertir a todos los soldados en observadores potenciales. Y eso es lo que hicieron. Todas las unidades del vasto imperio soviético tuvieron que participar en este estudio debían investigar a fondo cualquier ovni objeto anómalo bola de luz o figura extraña que se formara en el cielo. Se aleccionó a los científicos para que investigaran la naturaleza física de cualquier supuesto fenómeno paranormal. La información recogida por el ejército y los científicos fue analizada en un laboratorio instalado en un edificio de apariencia normal situado en las afueras de Moscú. El personal del laboratorio no era numeroso no había más de 10 personas y nunca se superó ese número. Pero se trataba de especialistas en todos los campos desde físicos a expertos en radioelectrónica meteorología y astrogeofísica. Estaban representadas prácticamente todas las especialidades de la ciencia y se investigó el fenómeno ovni desde todos los ángulos posibles. Seis años después de iniciada la investigación el Instituto 22 recibió la orden de estudiar un hecho que pudo haber tenido consecuencias mundiales. Un supuesto fenómeno ovni había colocado al mundo al borde de una guerra nuclear. A principios de los años 80 las relaciones entre la Unión Soviética y Occidente eran muy tensas. La era de la distensión había terminado y Rusia estaba repleta de silos de misiles balísticos intercontinentales. En todos ellos había armas nucleares que apuntaban a Occidente. Fue en uno de esos silos en el que un fenómeno ovni provocó el pánico nuclear. Hoy este silo de misiles situado en Ucrania está abandonado. Fue desmantelado en cumplimiento del tratado de reducción de armas nucleares firmado por Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero en 1982 algo fue terriblemente mal en este silo. Todo empezó aproximadamente a las 6 de la tarde cuando los soldados y los habitantes de la vecina ciudad de Bielokorovici vieron un objeto extraño en el cielo del atardecer. Un oficial del ejército nos describe lo que vio. Yo estaba conduciendo una motocicleta no muy lejos de aquí y vi un gran objeto en el cielo. Tenía una forma geométrica perfecta. En ese mismo momento en el interior del silo una luz de emergencia indicaba que un misil nuclear estaba en modo de lanzamiento. El testimonio más revelador es el del oficial de comunicaciones quien dijo que de alguna manera algo había introducido el código correcto. Pero Moscú no había ordenado ningún lanzamiento. Ni ninguna persona del búnker había tocado el panel de control. Durante 15 agonizantes segundos los técnicos intentaron por todos los medios detener el lanzamiento. De pronto sin ninguna explicación la secuencia de lanzamiento se abortó. Estaban preparados para el lanzamiento. El OVNI desaparece y el módulo de control de lanzamiento vuelve a su posición normal. ¿Pudo un OVNI haber interferido con el control de lanzamiento de un misil nuclear? Un equipo de investigadores del Instituto 22 el equipo secreto de investigación de OVNIs financiado por el Estado se desplazó inmediatamente a la base de misiles. En un periodo de tiempo muy corto exactamente medio día establecieron que en una base aérea cercana se había realizado un ejercicio de prácticas militares. Los investigadores descubrieron que el avistamiento tuvo lugar al mismo tiempo y en el mismo lugar en el que el ejército estaba probando unas bengalas. Lanzadas desde unos aviones las bengalas proporcionaban entre 5 y 7 minutos de iluminación. Eso explicaba el extraño espectáculo que se había visto en el cielo. Pero ¿quién activó la secuencia de lanzamiento nuclear? El hecho de que la situación de emergencia coincidiera con los efectos luminosos descritos es una coincidencia muy curiosa pero no deja de ser una coincidencia. Desmontaron concienzudamente el sistema de control de los misiles y lo volvieron a montar pero no encontraron ningún defecto. No fue solo un fallo eléctrico algo introdujo los códigos de lanzamiento correctos. Eso es algo que no sucede todos los días. Nuestro gobierno nos dice que los OVNIs no representan un peligro para la seguridad nacional. El gobierno ruso le ha estado diciendo lo mismo a su país. Están intentando confundirnos. Este incidente es una muestra clara de que los OVNIs pueden poner en peligro la seguridad nacional. Tras examinar el episodio del silo de misiles balísticos intercontinentales el equipo de investigadores del Instituto 22 continuó analizando varios avistamientos producidos por todo el país. Entre los testigos que habían visto OVNIs se encontraban algunos que habían disfrutado de un lugar de observación privilegiado los cosmonautas. El primer hombre que viajó al espacio Yuri Gagarin declara en los documentos Hebra 3 puedo decirle que los OVNIs existen y si me lo permite le diré mucho más. El segundo hombre que viajó al espacio el cosmonauta Titov dijo que vio a siete OVNIs bailar alrededor de su cápsula espacial durante su breve vuelo espacial. Sin embargo aún hoy los cosmonautas se muestran reacios a hablar sobre cualquier fenómeno inusual del que hayan sido testigos en el espacio. Es el miedo al ridículo la carrera de un cosmonauta puede verse afectada si informa de un avistamiento y se toma en serio lo que ha visto. Pero en esta entrevista especial conseguida por el canal Historia dos cosmonautas hablan de los objetos inusuales que encontraron en el espacio. Muchos cosmonautas han visto fenómenos que van más allá de las experiencias que puede conocer la gente en la Tierra. Yo he estado diez años sin hablar de ello. En la entrevista el excomandante Vladimir Kovalyonok de la Estación Espacial Salud 6 revela que el 5 de mayo de 1981 vio una entidad irreconocible e iluminada desde una de las ventanillas de su nave. El objeto tenía una forma elíptica y voló con nosotros. Volaba en línea recta hasta que se produjo una especie de explosión que produjo una luz dorada bellísima. Después se produjo una segunda explosión y aparecieron dos esferas pero ya no pudimos ver más porque entramos en la oscuridad de la sombra de la Tierra. En la misión Mir de 1991 el cosmonauta Miusa Maranov consiguió grabar en vídeo un objeto extraño durante una operación rutinaria de acoplamiento. Estaba mirando por la ventana más grande estaba justo enfrente de mí yo estoy familiarizado con toda clase de naves espaciales pero esa era diferente. El debate sobre los avistamientos realizados por cosmonautas y astronautas estadounidenses sigue vivo. Los escépticos insisten en que hay la suficiente basura espacial en órbita como para provocar una cascada de avistamientos de objetos extraños. Mientras los cosmonautas seguían con sus vuelos espaciales la Unión Soviética experimentó muchos cambios en la década de los 90. Tras el derrumbamiento de las murallas del comunismo el ufólogo estadounidense George Knapp viajó a Rusia con la esperanza de descubrir los secretos que ocultaban los soviéticos sobre encuentros con extraterrestres. Lo que encontró fue sorprendente Conseguimos acceder a cientos de páginas de información clasificadas A mediados de los 80 los líderes de Estados Unidos y la Unión Soviética celebraron varias cumbres con el propósito de reducir su armamento nuclear y la tensión entre ambas superpotencias. Poco después de una de esas reuniones el presidente Ronald Reagan declaró que Mikhail Gorbachev habían hablado sobre los encuentros con extraterrestres Reagan realizó cinco declaraciones públicas incluida una ante las Naciones Unidas en las que venía a decir que si los ovnis representaran una amenaza para la tierra todos los países deberían unirse y Gorbachev le respondió que sí que se unirían todos el telón de acero se derrumbaba gracias a la perestroika y el glasnost Tras el colapso de la Unión Soviética llegó una nueva era de apertura a Rusia a miles de kilómetros de distancia en Las Vegas Nevada el periodista de investigación George Knapp que había estudiado muchos fenómenos ovni en Estados Unidos se dio cuenta de que era el momento perfecto para examinar los expedientes rusos Se me ocurrió que podía ser el momento adecuado para intentar descubrir qué es lo que sabían los rusos sobre los ovnis fueron unos tiempos llenos de confusión pero como periodista fue maravilloso estar allí en 1993 Knapp viajó a Rusia y conoció a Boris Sokolov el coordinador del Instituto 22 como muchos de los proyectos científicos de la época financiados por el gobierno el gobierno había retirado su financiación y el proyecto había sido abandonado Sokolov proporcionó a Knapp algunos de los expedientes sobre ovnis desclasificados más recientemente expedientes que contenían información sobre los casos de más difícil explicación de los miles de expedientes Sokolov había seleccionado los más interesantes estaban guardados en sus carpetas y nosotros pudimos acceder a ellos y traerlos aquí al regresar a Estados Unidos Knapp publicó algunos de los expedientes lo que hizo que el coronel Sokolov fuera ridiculizado en su país oficialmente Rusia era una democracia pero los comunistas seguían teniendo mucha influencia los periódicos comunistas le atacaron abiertamente por traicionar a la madre Rusia pero el escarnio público al que fue sometido Sokolov fue sin duda menos severo que las consecuencias que hubiera tenido que arrastrar en la vieja Unión Soviética mi amigo me lo explicó así si hubiera ocurrido hace 5 años nos habrían encarcelado y si hubiera ocurrido hace 10 años nos habrían fusilado por publicar esos secretos pero en 2000 el relajado clima político de su país permitió que Sokolov y el científico Yuli Platov publicaran un informe con los descubrimientos del Instituto 22 titulado Historia de la investigación estatal sobre ovnis en la Unión Soviética en el informe se decía que entre el 90 y el 95% de los 3000 avistamientos de ovnis investigados podían ser atribuidos a fenómenos en los que intervenía el hombre la mayoría lanzamientos de misiles y globos de investigación 5 o 10% restante no podía explicarse con tanta facilidad pero en ningún caso se atrevían a asegurar que se tratase de fenómenos interdimensionales ni de extraterrestres que vinieran del futuro El caso es que antes los ufólogos más entusiastas afirmaban que todo lo que habíamos visto era debido a contactos con civilizaciones extraterrestres pero eso no era cierto resultó que solo un porcentaje muy pequeño de los avistamientos resultaba inexplicable Pero en un país en el que durante tanto tiempo se habían suprimido el diálogo y la información muchos ufólogos se preguntaban si el informe revelaba toda la verdad Hay un enorme tesoro escondido de documentos del KGB sobre este tema que nadie ha visto hasta ahora y sé que el KGB publicó algunos documentos a principios de los 90 pero mucha gente asegura que los mejores documentos siguen escondidos en una cámara de seguridad ¿Qué pasó con los expedientes? ¿Quién los guarda? Hasta que no los estudiemos por nosotros mismos no podremos asegurar que lo que dicen los señores Platov y Sokolov sea cierto Es probable que nunca se sepa con exactitud cuántos expedientes ovnisoviéticos siguen clasificados o qué es lo que contienen La mayor parte de la comunidad científica duda de que exista alguna prueba concluyente en esos expedientes secretos En Rusia los rumores y las medias verdades siguen teniendo mucha importancia porque en los días de la antigua Unión Soviética era ilegal hablar de muchas cosas así que sustituyeron la realidad por una mitología muy rica Los ovnis formaron parte de esa mitología y aún hoy sigue siendo un tema muy importante Pero muchos entusiastas del fenómeno ovni se muestran escépticos siguen creyendo que existe la prueba que demuestra el encuentro con extraterrestres y que esa prueba continúa oculta no 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal